Oliver hacía esta pregunta si tienes tres nichos diferentes por ejemplo, uno de conservas, otro de aceites y otro, por ejemplo, de vinos ¿es positivo unirlos posteriormente en una sola web? pues vamos a ver, Oliver tienes que empezar a cambiar el chip Oliver, tienes que empezar tienes que empezar a cambiar el chip, a cambiar tu forma de pensar tú no puedes, para hacer negocios en internet y para hacer negocios en cualquier sitio pero fundamentalmente en internet tú no puedes seguir pensando en tus productos tú tienes que seguir tú tienes que comenzar a pensar en tus clientes mira, cuando empiezas a pensar a dejar de pensar en tus productos y empiezas a pensar en tus clientes tus perspectivas cambias yo, si te preguntara ahora ¿en qué negocio estás? tú me dirías que estás en el negocio de la venta de conservas en la venta de aceites o en la venta de vinos y yo te diría que no que estás equivocado que no estás en ese negocio tú puedes estar en el negocio de la degustación o en el negocio del gourmet o en el negocio de... en el negocio culinario ¿de acuerdo? entonces tú tienes que empezar a pensar que tu sitio web que tu propuesta de ventas no puede estar basada en tu producto sino que tiene que estar basada en tu mercado tú tienes que dirigirte a un mercado y primero pensar ¿quién es tu mercado? ¿qué necesita? ¿qué dirige? ¿qué necesita? ¿qué demanda? ¿qué problema tiene? ¿y cómo le puedes ayudar tú con tus productos de conservas? ¿con tus productos de aceite? ¿con tus productos de vinos? ¿a resolver ese problema? hay por ejemplo una persona o hay una persona hay una persona en 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 Estados Unidos que se ha hecho tremendamente famoso se ha hecho muy famoso ¿eh? se ha hecho muy famoso ¿por qué? porque se ha hecho muy famoso con una web que es la que habla de vinos ¿de acuerdo? por ejemplo entonces ¿qué ha hecho esta persona? lo hace en inglés pero bueno es igual lo podrías hacer tú igualmente en español esta persona todos los todas las semanas se hace un vino a un vídeo perdón desde hace ya algunos años hablando de vinos bueno se ha hecho tan popular y tan famoso que no tiene él no tiene productos él no tenía productos es lo que hace ahora es vender esos vinos ¿de acuerdo? vender esos vinos entonces ¿cuál ha sido su estrategia? su estrategia no ha sido pensar en el producto sino ha sido pensar en el mercado se ha dirigido a un mercado y ha dicho ¿qué necesita el mercado? hombre pues el mercado quiere aprender a degustar vinos quiere saber distinguir entre un entre un reserva entre un crianza entre un vino que lleva madera un vino que no lleva madera un vino joven un vino blanco un vino rosado un vino tinto un clarete en fin necesita información quiere información ¿por qué? porque hay un grupo de personas hay un grupo de consumidores que no beben vino sino que consumen el vino degustan el vino mejor dicho no beben vino sino que degustan el vino y entonces hay que formar a esas personas para degustar el vino qué fantástico que esta persona ha hecho eso lo ha hecho con vídeos se ha hecho tremendamente popular y ¿qué pasa? cuando tú eres popular caes bien caes bien eres popular y estás dando un valor añadido a la gente solamente tienes que ofrecer que poner tu producto delante de los consumidores y los consumidores comprarán automáticamente y entonces en este sentido no te tiene que preocupar si conservas aceite o vino si es interesante estar o no estar los tres juntos en tu web puede ser interesante o no puede ser interesante dependiendo dependiendo de tu nicho de mercado por ejemplo si tú te diriges a los grumets de vino pues a lo mejor no o sea a lo mejor quiere decir toda tu estrategia de conservas y de aceites podría ser una estrategia que puede estar detrás en el backend pero que no puede estar delante o sea puede estar en la trascienda pero no podría estar delante ¿por qué? porque a ti te interesa te interesa que todo lo que tienes delante capte la atención o sea atrapes la atención de la persona que está interesada en los vinos evidentemente una persona que le gustan los buenos vinos que le gusta beber buen vino que le gusta degustar esos buenos vinos que además está haciendo su pequeña bodeída en casa también le va es una persona que además seguramente también le gusta comer porque el vino va muy asociado a la comida entonces es también un buen digamos un buen grumet y en ese sentido le gusta degustar también seguramente cuando tú le estás ofreciendo un aceite virgen extra especializado y le hablas incluso de una cata de aceite una cata de aceite para ensaladas para no sé qué para no sé cuántos es también un cliente potencial para ese aceite y para conservas especiales pues unas digamos unas bueno todo tipo de conserva sobre todo algunas conservas incluso delicatsen que tienen mucho valor añadido y que tienen digamos un precio incluso incluso alto también le pueden gustar pero claro para eso tienes que primero centrar o sea tienes que haber elegido ese nicho de mercado el nicho de mercado de grumets dentro del mundo culinario hay diferentes nichos de mercado hay unos cuantos unas cuantas decenas de nichos de mercado y muchos de ellos sin explotar eso es lo primero que tienes que investigar entonces en este sentido mi respuesta a tu pregunta es no te preocupes tanto del producto preocúpate del mercado qué demanda qué quiere qué problema tiene que resolver y ahí enfoca tu sitio y luego el propio mercado te va a decir si te va a ser interesante o si te va a ser conveniente mezclar los productos o tematizar esos productos en el digamos en el escaparate y después los otros productos ofrecerlos desde la trastieta una vez que ya te han comprado esos productos de acuerdo ¡Suscríbete al canal!